Tanto a usted como al bebé, los meterían en un proceso de deportación y sí, meten a bebés, niños en proceso de deportación y a veces están solos sin abogados. Y entonces tendrían la oportunidad de pedir asilo político. Sí, tenemos otros clientes en Miami y bueno, ahí vamos a estar yendo. Entonces, si gusta, puedes mandarnos un mensaje y podemos ponernos de acuerdo. Y los otros que están en Miami preguntando, muchos están preguntando, sí, representamos a gente en Miami. Muy buena pregunta. Eso depende también de la situación de tu arresto y tu detención en tu país. Si fue algo no legítimo, algo malo, como por ejemplo en Venezuela que el gobierno secuestra y detiene a la gente sin razón, bueno, eso no te afecta de una forma mala. Buena pregunta. En la aplicación para el asilo, preguntan en la primera página la fecha, la última fecha en la que saliste de tu país y tu fecha de entrada a Estados Unidos. Y luego cuando hay un espacio entre esas dos fechas, así se dan cuenta. La mejor forma de hacer esto es terminar el estudio, luego usar el OPT para trabajar en el área que estudiaste y luego seguir aplicando algún trabajo en las empresas que contratan personas en tu situación. Con eso, el H1B podrías eventualmente llegar a ser residente. Se obtiene el DED. Si calificas, ya lo tienes. Esa es la cosa, como que si tú calificas, cumples con los requisitos, ya son estatus que tú tendrías. Entonces, podrías pedir un permiso de trabajo bajo el DED, pero si ya lo tienes con el TPS o algún otro programa, está bien. Si entraste antes del 8 de marzo de 2021, claro que sí, cumplirías los requisitos. Si entraste después de esa fecha, no cumples los requisitos, entonces no se podría. Si, mucho, pero no en mi oficina. Este, en mi casa, cortando el césped, este, con mis hijos, pescando, los quehaceres que me pone mi esposa, ir de compras, pero en la oficina no. A tocar madera, todavía no, hasta el momento no. A tocar madera, todavía no.